Hola a todos, mi nombre es Ingrid y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un nuevo capítulo en la serie Dibujando Youtubers. En esta ocasión estaré dibujando al youtuber y creador de contenido Nimuy Ángel, quien es un youtuber guatemalteco y su contenido se especializa bastante en el tema del fútbol, pero también podemos encontrar mucho más contenido variado en su canal secundario. Así que por una de las tarjetas o en la descripción de este video estarán encontrando sus canales para que puedan ir a ver su contenido y así también vayan y compartanle este video ya que me haría mucha ilusión que él pueda verlo y en serio se los estaría agradeciendo muchísimo. Ahora sí, hablando un poco más del dibujo, este lo inicié ya hace más de un mes, pero por diversas situaciones, incluyendo los estudios, retomé el dibujo hace una semana. Para hacer este tipo de dibujo utilizo como referencia fotos que las personas suben a sus redes sociales, específicamente el Instagram. Hago una pequeña búsqueda en las fotos únicamente del rostro y que éstas sean recientes y así hacer una elección entre ellas y ver cuál se acomoda más a un dibujo. Y eso lo hice ya hace más de un mes, sin contar que Ángel una semana después se iba a cambiar de look. Y es por eso que no dibujé a Ángel con el peinado que trae hoy en día, pero de igual manera, siento que elegí una foto de un gran recuerdo. Acá podemos ver que el dibujo se ve un poco extraño, pero eso es porque va en proceso, conforme vayamos dándole más color, se irá viendo el parecido, y por eso les pido que no adelanten el video, así podremos ver cómo va apareciendo la cara de Ángel. En este punto ya era un poco tarde y no había cenado, así que pausaremos un momento y seguiremos el día de mañana, pero ustedes lo verán de inmediato. Acá, si no mal recuerdo, pasó más de un día, pero ustedes no tendrán que esperar para verlo. Este dibujo me llevó 4 días en terminarlo, en unas 10 horas aproximadamente, pero viendo los resultados, ese tiempo valió la pena. Y también quiero recordarles, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse y así formen parte de esta linda familia. Y no olviden activar la campanita como siempre, para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Y si les gusta esta serie, no olviden dejar dicho en los comentarios a qué otro YouTuber puedo dibujar en el próximo capítulo, y sepan que todas las sugerencias que ustedes me dan, las tomo en cuenta. Así también los invito a que me sigan en mis redes sociales, ya que por ahí también subo muchísimo más contenido, y claro, el resultado final de todos los dibujos, incluyendo este por supuesto. Así que vayan y comenten, que yo les estaré respondiendo a todos, y de esa manera ustedes me estarían apoyando muchísimo. Y continuando con el dibujo, luego del spam, podemos ver que los labios resaltan mucho, pero no pasa nada, para eso utilizamos el blanco, para opacar el color y el café para que se vea más natural. Y continuaremos con el cuello, para acabar con los colores piel, y así poder guardarlos de una vez. Ahora sí empezamos a pintar el cabello, es una de las cosas que siento que me cuesta todavía. Y sé que al principio no se ve que sea cabello, ya que solo se ven rayas y manchas, pero a medida que vaya avanzando y agregando las demás tonalidades, va tomando forma. Así que lo importante para el dibujo y en sí para cualquier cosa, es la paciencia, ya que todo a su tiempo tomará la forma. Para la ropa estaré utilizando varias tonalidades de gris, ya que se puede ver que unas partes son más oscuras que otras. Para eso utilizo el negro dando una capa base, pintando bastante suave para no tener rayones, para luego ejercer un poco más de presión con los demás colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá ya llevaba varias horas pintando y la mano se me estaba cansando bastante, pero no quería irme a dormir sin haber acabado el dibujo, así que pausé un momento y luego continué. Esta historia continuará... ¡De inmediato! Acá se puede notar que en la ropa quedaron algunos puntos blancos, pero eso fácilmente se puede solucionar con un marcador blender, que sirve para mezclar los colores y que no queden esos espacios en blanco. Y así es como ha quedado el dibujo terminado, les estaré dejando unas tomas para que puedan verlo mejor. ¡No te rindas! ¡Sigue prácticamente!